Otra vez Otra vez vuelvo y caigo contigo Otra vez ese mismo jueguito Donde siempre me toca perder Esta vez no me duele, me ha dado lo mismo Se ha acabado este tonto capricho Que en un tiempo me tuvo a tus pies Ahora ya estoy decidido Si quieres jugar también juego contigo Pero si de amor tienes ganas Te digo que no, pues no me da la gana Pasemos la rico Te ofrezco pasión pero sin compromisos Será una aventura, un amor por raticos Porque yo en tu juego no vuelvo a caer Y después del ratico Te vas por tu lado y yo por el mío Si alguien te pregunta Tú nunca me has visto Ahora esta historia se cuenta al revés Y esto es para ti, mi amor Ahora ya estoy decidido Si quieres jugar también juego contigo Pero si de amor tienes ganas Te digo que no, pues no me da la gana Te digo que no, pues no me da la gana Pasemos la rico Te ofrezco pasión pero sin compromisos Será una aventura, un amor por raticos Porque yo no, pues no me da la gana Porque yo en tu juego no vuelvo a caer Y después del ratico Te vas por tu lado y yo por el mío Si alguien te pregunta Tú nunca me has visto Ahora esta historia se cuenta al revés Ya no estoy a tus pies